Esta legalizar plata Lote número 30 Son 8 machos de levante El peso total para ellos es de 1960 kilos El peso promedio para cada uno es de 245 kilos Procedentes de Puerto Boyacá La base es de 7 mil pesos por kilo Pesados a las 11 y 46 de la mañana Lote número 30